La verdad que muy contenta, arrancamos muy bien ayer, haciendo pole, ganando la serie más rápida. Y bueno, hoy bajo otra condición de pista, pudimos seguir firmes adelante y lograr mi primera victoria. Acá en Chaco la verdad que muy contenta. Bueno, ¿qué mensaje tenés para otras chicas que corren en otras categorías? Que sigan, que sigan, que sigan en este deporte. No es algo fácil, pero tampoco es fácil tampoco para los hombres. Los resultados no se dan de un día para el otro, es trabajo de un montón de años, así que les deseo que puedan seguir en este deporte y que también puedan triunfar. Volviendo a lo deportivo, ¿cómo estás dentro del calendario y del ranking? Bueno, ahora quedamos muy bien porque con esta victoria ya tenemos el pase para pelear el campeonato, así que esperemos seguir por este camino para seguir sumando buenos puntos para el campeonato. Pero ya tenemos asegurado de poder pelear el campeonato y bueno, sin dudas iremos por el 1 a fin de año. Bueno, Julia, para saber, ¿a quién tenemos que saludar y agradecer? A todo mi equipo, 3M Racing sobre todo, porque veníamos con un año complicado, pero lo pudimos revertir en esta carrera y de una forma increíble. A todo mi equipo, entonces, como decía, a toda mi familia también que siempre me apoya. Esperaba a Alonso, también a Alejandro Urtubey que confió en mí desde el año pasado. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, la verdad que fue una carrera, cargamos costo, tenía un gran ritmo, tenía girando muy rápido. Bueno, no quería intentar una maniobra rara con mi hermano para no chocarlo, pero bueno, ya venía, me venía acercando el pelotón de atrás y yo sabía que tenía para más. Así que le tiré frenada a Caluca, lo pude pasar y después Julia se defendió muy bien. La verdad que los 20 kilos se siente de abajo y bueno, no la podían agarrar. Frenaba mejor que ella, volaba mejor que ella, pero acelerando parece que me iba un poquito. Pero bueno, corrió muy bien, se defendió muy bien, así que hay que felicitarla. La verdad que es muy bueno que Julia pueda haber tenido su primera victoria. Dos o tres momentos de la carrera, ¿verdad? Sí, hubo pescar, la pista mejoró mucho ahora. La verdad que ahora está sin charco, está húmeda nomás, pero está bien. Así que nada, la pista estuvo buena, la carrera estuvo buena. En mi caso tenía un autazo, tenía para ganarla, pero bueno, Julia se defendió muy bien. Por ahí perdí mucho tiempo atrás con Luca, se lo hubiese pasado antes, capaz que podía agarrar la punta mucho antes. ¿Qué se valió del sábado al domingo? No, no, la verdad que el sábado con piso seco dolieron mucho los kilos. Y bueno, hice lo que pude, me pude meterse esto, que todos los que tenemos kilos fui más rápido. Y después el domingo, bueno, la lluvia nos ayudó un poco, me mantuve, Pablo hizo el trompo, lo pude pasar. Después lo pasé a Luca y bueno, ahí terminó la carrera. Así que creo que redondí un poco la mala suerte que venía teniendo y fueron puntos muy valiosos en el campeonato. Quedó, está muy cerca de Guillermo. Sí, muy cortada, la verdad que muy cortada. Una pista muy complicada, los otros iban afuera y traían mucho barro a la pista. Así que bueno, supimos entender y estar tranquilos. Puntos importantes y bueno, y a seguir obviamente por esta senda. Sí, no hacía falta porque venía una recha muy negativa, así que bueno, de ahora todo para arriba. Ahí está la palabra de Mauricio.